Buenas tardes hermanos Dios los bendiga Inglés, I'll just be reading in English Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art, that judges For when thou judgest another, thou condemnest thyself For thou that judges does the same things But we are sure that the judgment of God is according to truth Against them which commit such things And thinkest thou this, O man, that judges them which do such things And does the same, that thou shalt escape the judgment of God Or despises thou the riches of his goodness And forbearance and longsuffering Not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance But after thy hardness and an impatient heart Treasures up unto thyself wrath against the day of wrath And revelation of righteous judgment of God Who will render to every man according to his deeds To them whom by patient continuance in well-doing Seek for glory and honor and immortality, eternal life But unto them that are contentious And do not obey the truth But obey unrighteousness, indignation and wrath Tribulation and anguish Upon every soul of man that doeth evil Of the Jew first and also of the Gentile But glory, honor and peace To every man that worketh good To the Jew first and also to the Gentile For there is no respect a person with God Here we're learning about a certain kind of man Aquí estamos aprendiendo de un tipo de hombre Este hombre juzga de cierta manera This man judges a certain way Right, so God is talking to this Talking to us about this This kind of man Dios nos está hablando de este tipo de hombre Y cuando él juzga Juzga en una manera injusta When he judges He does it in a just way Because when he judges He condemns himself Cuando dice la palabra de ese aquí Que cuando él juzga Se condena a sí mismo ¿Y por qué se condena? Dice que porque cuando él juzga Y se condenas a ti mismo Porque tú juzgas Y haces lo mismo When thou condemnest thyself for thou That judges does the same thing Right He commits the same thing He's judging people Está cometiendo el mismo pecado Por el cual está juzgando A otras personas Y Dios le hace saber En el verso 2 God is letting this man know Right, he's talking to this man Está hablando de este hombre O nos está explicando a este hombre He's explaining The behavior of this man But he's also letting us know What he wants this man to know Nos está explicando Cómo se porta este hombre Pero también Nos hace saber Lo que Dios le quiere decir A este hombre O lo que este hombre Dios quiere que sepa Dios dice Más sabemos Que el juicio de Dios Contra los que practican Tales cosas Es según verdad But we are sure That the judgment of God Is according to the truth Against them Which commits such things This means That God is gonna judge Everybody that practiced Those things Including that man Esto nos hace saber Que Dios va a juzgar A todos los hombres Que hacen ciertas cosas O estas cosas Incluyendo a este hombre Y no le pregunta A este hombre And then he's asking This man Right God is directing himself To this man Through the word Dios le dirige A este hombre A través de la palabra de Dios Y piensas esto Hombre Tú que juzgas A los que tal hacen O think is thou this O man that judges Them which do such things That does the same That shall escape The judgment of God Y piensas esto Hombre Tú que juzgas A los que tal hacen Y haces lo mismo Que tú escaparás El juicio de Dios You think you're gonna Escape God's judgment For judging this way Tú crees que vas a escapar El juicio de Dios Por juzgar de esta manera Claro que no Of course not God is gonna judge you For behaving that way For judging that way Dios te va a juzgar Por juzgar de esa manera Eres un pecador también God wants you to know You're a sinner too And he's gonna judge you According to that And Dios te va a juzgar Por ese pecado No hay excusa Para ti There's no excuse You're not above the law Tú no estás sobre la ley Dios te va a juzgar God is gonna judge you And then again He goes back To talk to How this He's talking to this man Le está hablando A este hombre Y le pregunto A este hombre Hey ¿Qué vas a hacer Con lo que Dios Te está diciendo What are you gonna do With what God Is telling you How are you gonna Respond to this ¿Cómo vas a responder? Dice ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a menospreciar Las riquezas De su amabilidad O su benignidad? Or he's asking him Hey What are you gonna do Are you gonna Despise the riches Of his goodness And his forbearance And his long suffering ¿O la benignidad? ¿Paciencia y la benignidad? ¿Qué vas a hacer? La vas a ignorar Are you gonna ignore Those things Again Are you gonna Are you gonna Ignore Or despise Right The riches Of his kindness His tolerance And his patience ¿Vas a ignorar O vas a menospreciar Las riquezas De su amabilidad Su paciencia Y su tolerancia? Dice Ignorando Que su benignidad Te guía al arrepentimiento Or not knowing A sinner That you're a sinner That you're wrong So God Can deal With you But this This man It seems That he's rejecting What God Wants to do Through him Esto parece Que este hombre Está rechazando Lo que Dios Quiere hacer con él Dice ¿Vas a hacer esto? Are you gonna Do this? Dice But after thy Hardness An impatient heart Or unrepentant heart So if you choose Not to let God Deal with you Si tú decías Que Dios No obre contigo Le está hablando A este hombre He's talking again To this kind of man Este tipo de hombre O este tipo de persona Or we can say This kind of person He's letting them know Or if you choose Right? Si tú decides Endurecer Tu corazón If you choose To harden your heart Your unchanged heart You choose To keep Your unrepentant heart O decías Que arte con tu corazón No arrepentido Dice ¿Qué es lo que va a suceder contigo? What's gonna happen? Dice Atesorarás Para ti mismo Ira ¿Qué va a suceder? Atesorarás Para ti mismo Ira Para el día de la ira If you choose Right? To have that Unrepentant heart To keep it You're treasuring For yourself What? Wrath Against the day Of wrath Right? You're treasuring Wrath for yourself In the future Estás Atesorando ¿Qué? Ira Es algo que vas a recibir Al futuro Something that you're gonna receive In the future Y dice En la revelación In the revelation Of the righteous judgment of God En la revelación Del justo juicio de Dios O va a venir el día Donde Esto va a ser evidente It's gonna come the day Where all of this is evident It's gonna be obvious God is gonna judge you For making this choice Dios te va a juzgar Por tomar esta decisión Y le dice Hey Dios te va a juzgar Dios va a juzgar A todos God is gonna judge you God is gonna judge everyone El cual pagará A cada uno Conforme a sus obras Who will render To every man According To his deeds So God is gonna give everyone Whatever You know The reward For whatever they did Dios va a recompensar A todos Por lo que hicieron ¿Qué decisión tomaste? ¿Rechazar la oferta de Dios? ¿O recibir la oferta de Dios? Did you Reject God's offer? ¿O you received God's offer? ¿What did you do? ¿Qué es lo que hiciste? Y conforme esa decisión Dios te va Te va a recompensar According to Whatever choice you made God is gonna reward you Y dice Dios te va a dar vida eterna God is gonna give eternal life Right To some Le va a dar vida eterna A algunos Dice en el verso Siete Verse seven Los que perseverando En bien hacer Buscan gloria Y honra E inmortalidad Y dice He gave eternal life To them Whom by patience Or perseverance Continue in well doing Or doing good For glory and honor And immortality To those What did you give? Immortality ¿Qué le dio a esos? Immortalidad A los que decidieron ¿Qué? A perseverar En hacer el bien Those that persevere In doing what's right In seeking ¿What? Y buscando ¿Qué? Gloria Honra E inmortalidad Seeking For glory And honor And immortality To those Who give what? Eternal life Pero ira Y enojo A los que son Contenciosos But unto them That are contentious And do not Obey the truth But obey Unrighteousness He's gonna give What? Indignation And wrath Le va a ira Y enojo A los que A los que deciden Ser contenciosos Y no obedecen A la verdad Sino que obedecen A la injusticia Aquí está explicando El futuro De los que rechazan A Dios This is just Explaining the future Of those That reject The truth Right That reject A the Lord Los que rechazan Al Señor Y dijo Ira y enojo Indignation And wrath This means Burning And wrath Esto quiere decir Algo que quema Y enojo Dice Tribulación También And also Tribulation And anguish Upon every soul Of man That doeth evil Of the Jew First And also To the Gentiles Tribulación Y angustia Sobre todo Ser humano Que hace lo malo El judío Primeramente Y también El griego Otra vez hermano Le está hablando Este hombre Again He's talking To that man That makes that choice Que toma esa decisión Que es lo que le va a esperar What's gonna happen If he makes the wrong choice Y toma la decisión Incorrecta Tribulación Tribulation This means You're gonna have pressure Vas a tener presión Y angustia Esto quiere decir Aflicción And anguish This means You're gonna have Affliction Every soul That does evil Toda la Toda la Cada alma Que desea hacerlo malo Primero dice A quien Al judío First The Jew Why the Jew Because the Jew Knows the law ¿Por qué primero judío? Porque el judío Conoce la ley And also the Gentile Y también Después Al gentil Dice Pero gloria Y lo ahora sí Da la vuelta A los que deciden Hacer el bien And then he turns it around He's talking about Those that do make The right choice Pero gloria Y honra Y paz a todo aquel Que hace lo bueno But glory Honor And peace To every man That worketh good To the Jew First Al judío primero Again Those are the ones That know About the law Son los que conocen De la ley And also to the Gentile Y también Al gentil Porque no hay Acepción De personas Para con Dios For there is no Respect a person With God This means that God is going to Judge everyone In a righteous way Esto quiere decir Que Dios va a juzgar A todos En una manera Justa No importa Si eres judío Griego It doesn't matter If you're a Jew Or a Gentile The same judgment Is going to come over Y el mismo juicio Sobre ti Tú puedes decir Bueno es que Pues yo soy judío A lo mejor Dios Va a tener un poco De misericordia en mí You can say Well maybe God Is going to be A little bit more 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 Patient with me Because I'm a Jew He's going to be More merciful He's going to Kind of let something go A lo mejor Va a dejar que algunas cosas Pasen Porque soy judío Dice No Dios no es así God is not that way He's going to judge Everyone the same way Bajo es God A todos De la misma manera Si tú rechazas Lo que Él te ofrece Te va a castigar If you reject What God is offering you He's going to punish you If you receive What God offers you He's going to bless you Si tú recibes Lo que Dios Te ofrece Dios te va a bendecir No importa quién eres It doesn't matter Who you are So God is talking You know To this man Dios le está hablando A este hombre Dios quiere Que este hombre Mire su forma de ser God wants this man To be able to see His way of being God wants God God wants this man To let him Deal with him Dios quiere que este hombre Deje que Dios Obre con él Y así es hermanos Con nosotros también This is the same thing With us But many times We can try to spend time Judging others Podemos tratar de pasar Nuestra vida Juzgando a otras personas Pero Dios no quiere Dios no quiere que pasemos Nuestra vida Juzgando a otros God doesn't want us To spend our lives Judging And I'm talking about Judging in this way Estoy hablando de Juzgar de esta manera Si hay pecado En tu vida Reconócelo If there's any sin In your life Acknowledge that sin Stop judging others And let God Deal with you With that sin Deja juzgar a otros Y deja que Dios Obre contigo Cuando se trata Del pecado Que tú estás cargando When you carry That kind of sin Let God deal with you Deja que Dios Obre con ese pecado Y ya cuando Dios Obra contigo When God deals with you About that sin When you reach God's mercy Cuando tú llegas A la misericordia de Dios Cuando Dios te ayuda A repetirte When God helps you To repent Right And God can Then God can use you To help others Y ahora si Dios Te puede usar Para ayudar a otras personas Pero hermanos Una vez más No dejemos Que este tipo De carácter Entre en nuestra vida Do not allow This sort of character To enter into your life Don't judge others This way No dejen que No juzguen de esta manera A los demás Que Dios bendiga su palabra May the Lord bless his word Thank you brothers and sisters For watching these videos Gracias hermanos Por ver estos videos Disculpen Si hay algo Que no dije bien Excuse me If I didn't say something right Just please Be patient with me I wish we were all here Where we can You know Sort of interact Quisiera que estuviéramos aquí Donde podemos Hablar Pero pues No podemos Solita We can't do it Right now Brother José Luis Sepúlveda He sent me a link Nuestro hermano Sepúlveda Me mando un link Donde podemos Tener un programa Donde podemos Hablar todos En vivo He sent me a link Where we can all You know Have this This live Kind of Video thing So pray about Oren por eso Para que a lo mejor Podamos tener una clase Un poco más personal That we can Have a little A more personal Class Where we can all Interact Donde todos podemos Este Participar en la clase Y hermanos Sigan orando por me Please keep praying for me Keep praying for everyone That's sick Oren por todos Los que están enfermos Para mí es un poco Difícil Hablar en una pantalla For me It's still a little Bit difficult Talking to a screen I just I'd rather have you With Close to me Quisiera tenerlos aquí Poderlos ver I wish I could see you But The Lord knows El Señor sabe Y quiero decir unas pocas palabras Sobre lo que está Sucediendo hermanos En estos días I just wanted to talk A little bit About the things That are going on Right now Some of us Are a little bit Concern You know About not being here And having enough faith You know Being here Yo pienso que a lo mejor Algunos de nosotros Algunos están Un poco Confusos Diciendo pues A lo mejor No tenemos suficiente fe Para no estar aquí Pero tenemos que reconocer Hermanos Lo que dice la palabra de Dios But we should acknowledge Some of the things That the word of God Teaches us about Times like that The Bible does say That we need to obey The laws of the land La palabra de Dios Si nos dice Que tenemos que obedecer Las leyes De este mundo Si no van en contra De su voluntad Of course If they're not going Against his will And at this point We need to To stay home Because that's the law Right now Ahorita la ley Es que nos estemos En nuestros hogares Y esto también Lo hacemos en amor We're doing this Out of love We're doing it To protect our brothers And sisters We're being wise Lo estamos haciendo Para proteger a nuestros hermanos Estamos siendo sabios Y porque los amamos Hablaba Hablaba También habla En heteronomias De los que tenían Líquidos En su cuerpo Yo pienso que hablaba De catarro En alguna enfermedad Dice que se tenían Que apartar They had to You know Be set apart So those are things That you know We can kind of Understand biblically And apply them To our lives Son cosas que podemos Entender bíblicamente Y aplicarlas en nuestra vida Tener una conciencia Limpia delante de Dios That we can have A clean conscience Before the Lord Understanding that What we're doing Is the right thing Entendiendo que Lo que estamos haciendo Es lo correcto Pero hay que orar hermanos Por el que pronto Podemos estar aquí Let's just pray That soon we can be here Pray for our leaders Oren por nuestros líderes Por el presidente Pray for our president Pray for the doctors For the nurses Por los doctores Y las enfermeras Por los científicos Pray for our scientists And just pray for those That have been You know That have that virus Oren por los que tienen Ese virus Por los que han tenido Familiares que han fallecido Por ese virus Pray for those That have lost family members Because of that virus And just pray that The Lord may protect us From that virus Que el Señor Nos proteja de ese virus Y aunque nos dé las fuerzas Para sobrepasar De ese virus Or that the Lord May help us To overcome That sickness If anybody has Si alguien lo llega a tener Bueno hermanos Otra vez más Disculpen Si hablo muy rápido A veces Ya sé que a veces Hablo muy rápido I just want to apologize I know sometimes I kind of talk A little bit too fast And if you want to Just send me Some messages On my phone Text me some messages Mándeme mensajes Si tienen algunas preguntas If you have any questions Los quiero mucho I love everyone Just keep each other In your prayers Continúen orando Al uno por otro Y estén en contacto Al uno con otro Please keep in touch With one another Bye Adiós hermanos Y Dios los bendiga Adiós hermanos